Pues viene la oportunidad de Atlas. Vas a dirigir al Atlas, pero la mala es que no hay lana, güey. Y que van a pelear el descenso. Ese era tu panorama. No, pero David se peleaba todo. Yo antes de llegar al Atlas, yo le dije a mi mujer, fíjate que este Atlas se me hace medio malo. Era de romano. Claro. Y me habla Víctor Flores y me dice, Juan Carlos, te ocupamos en Atlas. Le dije, ni madre, no dirijo a Atlas. No, ¿cómo? Son remalos, cabrón. Último lugar en la porcentual, en la general. El equipo más goleado. Pinches extranjeros, no los conoce nadie. No tienen dinero. No mames, Víctor, yo no voy a dirigir al Atlas, yo no lo voy a descender, cabrón. Y bueno, hablaron a la federación y de la federación le dijeron, o vas o vas. Tienes que ir al Atlas, güey, claro. Me dice Justino Decio y Juan Carlos Ortega, me dicen, Tocayo, me dijo Juan Carlos, ve, si no te va bien, regresas con nosotros. Porque aparte también nosotros trabajamos para poner técnicos en primera división. Y ahí me sentí un poco respaldado. Ya platiqué con Víctor y bueno, nos pusimos de acuerdo. Y ella llegaba a mi casa en la noche y mi mujer me decía, Pues ya duérmete, pues como voy a dormir, no puedo dormir. Pero ¿por qué? ¿Te acuerdas que te dije que estos güeyes eran malos? Bueno, son más malos. Ahora que llegué, cabrón, no podía dormir, David. ¿Ustedes en la banca JC, el día de Bulgaria, se dieron cuenta que Hugo no quiso entrar o no se dieron cuenta? Yo estaba calentando. Claro, güey, por eso te pregunto. A mí me paran a calentar y el estadio empieza. Hugo, Hugo. Y paran a calentar el mocillo y el estadio. Hugo, Hugo. No me decían un desmadre. Pero después paran a calentar a Hugo y el estadio explota. Claro. Estamos calentando los tres y de repente, pues el estadio seguía. Hugo, Hugo. Más fuerte y más fuerte. Y bueno, me dije, a Barón lo llama y estaba, no sé si a 15 metros de nosotros. Y yo volteo y ellos platican entre los dos y regresa Hugo a calentar y se para a un lado de mí y yo le pregunto, Hugo, entras? Y me dice, no, si me va a meter, que me mete, que me mete en mi posición y si no, que no me meta. Se sintió ofendido y a final de cuentas terminamos perdiendo en los penales y el perder en los penales, pues se armó después todo el conflicto, ya que todo el mundo sabe. David, el tema de los cachiroles es un tema especial. Yo llego a las elecciones y me pregunté a Paco Avilán y usaba greñas largas y me dice. Sí, sí, el pelo acá, claro. ¿Cuántos años tienes? Y le digo 20 y me dice y puedes regresar a tu pueblo y hacer un acta de tres años menor. Claro. Y bueno, yo regresé a mi pueblo y le pregunté a unos amigos, oye, pues me piden un acta de tres años menor, ¿se puede? Claro. Sí, al siguiente día me la llevaron a la casa. Y bueno, pues llego a México y he convocado a la selección y me mandan con Jimmy Goldsby a una delegación y salí con mi pasaporte en 10 minutos. Viajé con esa selección y me registran tres años menos en el premundial. Pero el tema fuerte fue Pepe Mata, Aurelio Rivera, el Chay Jiménez y el Chorro de la Fuente. No, habíamos otra pandilla ahí que también éramos cachirules y había otro grupo que no eran cachirules. Pero eran tres, ¿no? Creo que los que no eran cachirules. Pero bueno, ya viste que el relajo que se armó, inclusive yo ya estaba en Atlas cuando se armó este relajo y a mí Atlas me dice, a ver, Juan Carlos, ¿tu edad es correcta? Y le dije, no, es que yo nunca he tenido ningún problema con mi edad, nada más me registraron en CONCACAF para el premundial. Claro. Pero este es mi acta, mi registro de Zamora, sí, claro, a mí nunca me han registrado con un acta diferente en el fútbol mexicano. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Juan Carlos La Pájara Chávez. Qué gusto saludarte, Juan Carlos. Teníamos rato buscando esa entrevista, pero tus múltiples chambas no te dejaban. ¿Cómo estás? Hola, David. Buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios y gracias por invitarme. ¿Qué es de la vida actual de Juan Carlos Chávez? Bueno, sabes que estoy ahí con Poncho. Sí, señor. Yo dejé, y aparte de decirte que estoy muy contento, estoy en casa y trabajando en un club serio. La gente de UDG, y obvio, Poncho y el cuerpo técnico me han tratado de maravilla, así que lo único que me corresponde es trabajar con calidad para seguir ahí con ellos. Se tiene un objetivo muy claro ahí, que es la de lograr el ascenso. El maestro y Poncho lo tienen muy claro. Y Poncho me dijo, ¿te animas? ¿Me acompañas? Y le dije, vamos, te acompaño. Y bueno, ahí estoy con ellos y estoy contento. ¿Qué se disfruta más, Juan Carlos Chávez? ¿Jugar, dirigir, ser asistente? ¿Lo has hecho todo? No jugar. ¿Jugar? Jugar, por supuesto, David. Sin duda. ¿Cuántos años jugaste? Jugué 16 años. ¿A pesar de las rodillas? Sí, sí. Acuérdate que yo vengo de Zamora. Sí. A mí me trajo Alberto la Torre al Atlas. ¿Cómo llegaste tú al Atlas, Juan Carlos? Yo jugué en el Zamora de segunda división, en el Zamora de aquella segunda A y segunda B. ¿De Nacho Martínez? Claro. Me debuta Nacho Martínez. ¿Martínez? Las manotas, así de Nacho, no recuerdo. Sí, Nacho Martínez, aire uno, aire fuera. Nacho era todo. Claro, claro. Entrenador, doctor, auxiliar, preparador físico y todo. Pero era chingón. Sí, sí, sí. Para esa época, Juan Carlos. Era de los mejores entrenadores de esa división. Él me debuta en aquella segunda división A. Ah, ok. Y él, el Zamora desciende a segunda división B y él se va a la piedad, siendo de la piedad de él. Ok. Y yo me quedo en el Zamora y ese equipo lo toma el papá de Rafa Márquez, de Rafita. Ah, claro. El Virolo. El Virolo Márquez. El Virolo Márquez, que le decían Don Virolo. Era de aquí a Guadalajara, llegó a Zamora. Sí. Y allá se casó. Y bueno, pues ahí, ahí Rafita y su hermana. Claro. Con la mamá de Rafa, por supuesto. Él fue mi técnico. Y después tuve una serie de técnicos ahí. Yo juego en segunda A, después en segunda B. Estadio ahí pegado a la central camionera. No, 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 no. Ese era el viejo, ese era el estadio. Ah, ¿a ti te tocó uno más nuevo? Sí, me tocó uno más nuevo que ya es viejo. Me tocó uno por la 20 de noviembre, el estadio nuevo. Sí, sí. Lo donan y bueno, yo juego ahí. Ahora me dicen mis hermanos que ya se está cayendo, pero, pero es ahí donde yo juego. Y yo juego en segunda B. Y esa segunda B, yo siendo, yo era centro alantero, David Enzamor, en segunda división. Y me llevan a la selección de segunda. Y de la selección de segunda me llevan a la selección juvenil de los cachirules. Los famosos cachirules, claro, de Paco Avilán. Es correcto. Y ahí, en paz descanse. Y ahí me ve Alberto de la Torre. Y Alberto de la Torre me dice, ¿de dónde eres, Juan Carlos? Estamos en Italia, en una gira. Zamora. Que bueno, pues yo estaba en Zamora y le dije a mi mamá, oye mamá, voy a ir a Italia. ¿A dónde hijo? ¿A Nueva Italia? No, voy a Italia. Yo ni sabía dónde era eso. Me llevaron a Italia a un torneo y ahí lleva Alberto de la Torre y Jimmy Goldsmith también en paz descanse. El técnico era Paco Avilán. Y bueno, me quedo en esa selección que termina siendo la de los cachirules. Jugamos eliminatoria jugando yo en Zamora. ¿Cobrabas algo? ¿En Zamora? Sí me pagaban bien. Yo era el que mejor cobraba. ¿Ah, sí? ¿Era la figura? En la que, por supuesto. No, la figura era mi hermano, el abuelo. Ah, ok. Mucha gente te escucha en Zamora. Sí, claro. Todos los días en tu programa. Y bueno, pregúntales cuando te hablen quién era el abuelo, mi hermano. Ajá. Ese güey era buenísimo. Era el que jugaba bien. Era Maradona, nada más que le encantaba el pedo. Ya, exacto. Yo no era tan bueno, pero pues yo era disciplinado. Muy disciplinado, claro. Era muy disciplinado. Bueno, y en aquellos tiempos, bueno, Alberto me ve en la selección juvenil y me dice, ¿dónde eres? Soy de Zamora. Ajá. Me dice, ¿te gustaría jugar en Atlas? Y le dije, sí, quiero jugar en primera. Claro. Y bueno, termina el torneo y yo llego al Atlas a prueba. Llego lesionado, que no era raro. Claro. Y bueno, yo le digo a Pepe Elgado. Pepe Elgado era el técnico en ese equipo con el Pillo Herrera, Magdaleno Mercado. Te acordarás de ellos que ahí nos encontramos, yo recién llegado. Y me dice, llego lesionado un mes y arreglo contrato con Atlas y yo trabajaba en la joyería en Zamora. Ok. Mis hermanos también eran joyeros. Joyeros. Y un amigo de ahí del barrio que era un joyero chingón, el Chavinda. Ajá. Y mis hermanos trabajaban con él y yo dije, bueno, si el fútbol no me da, pues soy joyero. Claro. Y entré a la joyería de Memo Gómez, que Memo Gómez a final de cuentas terminó siendo dueño del Zamora y fue el que me vendió al Atlas. Ah, ok. Yo llego al Atlas un mes y me recupero y yo le digo a Pepe Elgado, profe, ya estoy listo para si me quiere poner. Iban a hacer un Interescuadras y me dijo, ok, lo puse. Bueno, terminó el Interescuadras y se fue a comprarme a Zamora. Y ahí, bueno, pues ya mi vida cambió acá. Te viniste de ir a Guadalajara. Llego al Atlas, por supuesto que extrañaba a mi pueblo. No, me imagino. Pero llego al Atlas y conforme pasaron los meses. ¿Llegaste a Fuerzas Básicas? No, 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 no. ¿Primer equipo? A Primera División y aparte jugaba. Ajá. Jugaba. Acuérdate que ese torneo que yo llego. Bueno, yo llego en el torneo que Atlas se va a Corea. ¿Te acordarás? Ah, claro. Con Pepe Elgado. Yo ahí ya había llegado. Pero no fuiste a Corea. Y Pepe Elgado no me lleva. Ah, ok. Y ya después de que regresan, yo ya estaba en Atlas, ya me habían comprado. Y ahí llego y mi primer partido, bueno, yo primero debuto en un torneo de Copa. ¿Recuerdas que tenían que meter dos menores? Yo era uno de ellos y el otro era Álvarez Blum. El lateral izquierdo. El lateral izquierdo, exactamente. Jugábamos los dos y bueno, inicie el torneo de liga. Iniciamos en un partido, a Poncho no le va a gustar. Claro. UDG contra Atlas y Atlas gana 8-2. Te acordarás. Ah, claro. El Huicho García. La noche del Huicho García. Y Sergio Pacheco. Claro. Huicho, no sé si metió cuatro. Cuatro goles. Pacheco tres. Sí, sí señor. Pacheco tres. Pacheco tres. Ocho dos. Ganamos ocho dos. Fue un partidazo del equipo. Ahí yo juego, entro de cambio en ese partido. Y bueno, ahí yo son mis primeros, mi primer partido de liga en primera división con Atlas. Juan Carlos, cuéntanos. ¿Cómo se dio el tema de los cachirules? ¿Por qué? O sea, ustedes se daban cuenta ya, por ejemplo, tú. Creo que tú eres de los que daban la edad, ¿no? No, yo no. Tampoco. Yo era cachirul. Tú eras cachirul. No, no me gusta hacer mentiras. No, 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 nunca lo ha sido. ¿Cómo fue que los invitaron a ver? Mira, David, el tema de los cachirules es un tema especial. Yo llego a las elecciones y me pregunté a Paco Avilán y usaba greñas largas. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Y le digo, 20. Y me dice, ¿y puedes regresar a tu pueblo y hacer un acta de tres años menor? Le dije, pues, hago el intento. Yo le busco, claro. Y bueno, yo regresé a mi pueblo y le pregunté a unos amigos, oye, pues me piden un acta de tres años menor. ¿Se puede? Claro. Sí, al siguiente día me la llevaron a la casa. ¿Con 17? Con 17, sí. Claro. Y bueno, pues llego a México y he convocado a la selección y me mandan con Jimmy Goldsby a una delegación y salí con mi pasaporte en 10 minutos. Está toda madre. Y bueno, y ahí viajé con ese equipo, con esa selección y me registran tres años menos en el premundial. Pero aparte quiero decirte que si yo era grande, yo jugaba con güeyes de la edad mía. A ver, todos eran cachirules. Yo y ellos, los rivales también. Y estaba Aurelio Rivera. Eso tengo Aurelio Rivera, el Chagi de la Fuente, ¿no? Hugo Guerrero, el Chagi Jiménez, Sergio Almaguer, el Chima Ruiz, Pedro Soto. Te acordarás de él, de Tampico. Sí. Jordán Galarza. Sí. Estaba Rodolfo Sánchez. Un central de Pumas. Y estaba otro que tuvo problemas que fue de los fuertes en el tema de los cachirules. Uno moreno, también se llamaba Rodolfo, de Monterrey. Ahorita me acuerdo de él. Pero el tema fuerte fue Pepe Mata, Aurelio Rivera, el Chagi Jiménez y el Chorro de la Fuente. El Chorro de la Fuente. Claro. Esos fueron los del pedo completo. Claro. Y bueno, habíamos otra pandilla ahí que también éramos cachirules y había otro grupo que no eran cachirules. Pero eran tres, ¿no? Creo que los que no eran cachirules. El Chima Ruiz, Ricardo Cadena y Sergio Almaguer. Eran los únicos que andaban la edad. Y había otro, José Luis González, que tampoco, y Rodolfo Sánchez de Pumas, que tampoco. Eran como cinco. Pero bueno, y ya viste que el relajo que se armó. Inclusive yo ya estaba en Atlas cuando se armó este relajo. Y a mí Atlas me dice, a ver, Juan Carlos, ¿tu edad es correcta? Y le dije, no, es que yo nunca he tenido ningún problema con mi edad. Nada más me registraron en CONCACAF para el premundial. Claro. Pero este es mi acta, mi registro de Zamora. Sí, claro. A mí nunca me han registrado con un acta diferente en el fútbol mexicano. Claro, exactamente. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, para el fútbol mexicano tenías tus 20 años. Siempre. Y en CONCACAF 17. Es correcto. Correcto. Es correcto. Inclusive en el premundial nos metían en una habitación a leer nuestra edad. No, chingues. ¿Sí? Y la fecha. Muchachos, va a venir CONCACAF. Acuérdense de su edad. Órale, ya lo tenías. O sea, J.C., entre todos ustedes, ¿sabían que todos eran cachirulios? O sea, yo sí. ¿Tú sabías? O sea, y tú sabías que Aurelio, que de la fuente, que Pepe Mata. Pero yo le preguntaba al güey del Cengar Maguer. Sí. Carnal, ¿tú eres cachirulio? Él decía yo, no. Pues sí, yo sí. Yo sí, cabrón. Pues sí, claro. Pues cómo lo escondo. Claro. Bueno, yo llego al Atlas. Atlas ya me compra. Estoy en primera edición con Atlas. Y la policía llega por Pepe Mata y el Colomos. Hijo. Y le daban a Pepe Mata. Pepe, no te presentes. Aquí está la policía. Claro. Era un pedote. Sí, sí, sí. Y bueno, parece que también detienen a sus padres para poderlos detener a ellos. Claro, ¿te acuerdas que el show fue feo? Horrible. Horrible. Acuérdate al Chagui Jiménez. Se había esposado así en un periódico. Y en 24 horas. Sí. Pero bueno, después de eso, agarran estos cuatro al Chorro, a Aurelio, al Chagui y a Pepe. Están detenidos y agarran a Paco Avilán. Claro. Y Paco Avilán le dicen, pues a ver, explique cómo está la situación. Y Paco Avilán dijo, no, no, no. Es que no nada más había cuatro cachirules. Había once más, dijo. Valió madre todo. Claro, claro. Valió madre todo. Pero bueno, nos castigaron a todos los niveles. Acuérdate, nos fuimos al Mundial de Italia. Sí, sí. Y nosotros habíamos calificado en Guatemala, en el premundial, calificamos, no sé si era Arabia, no sé por dónde era el Mundial. Pero ya no fuimos. Fue un castigo severo. La selección mayor también castigada. Bueno, todas las elecciones castigadas. Y valió, valió borro todo, pues ahí. Y ahí la federación dijo, a ver, muchachos, quien tenga documentos alterados, muestre los originales porque si no van a ser castigados. Y ahí saltaron, Paul Moreno y no sé cuántos más dijeron, yo, 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 yo y yo. Claro, eso era. Sí, nada más hubo uno que fue güey. Claro. Este fue mi compañero en Puebla, este güey, el hijo de Ángel Fernández. Ali. Ali la cagó ese güey. Ali siguió jugando, parece que él era cachirul y siguió jugando con sus papeles de cachirul. Ajá. Pero castigaron, no sé si dos años. Sí, sí, claro. Pero bueno, ese güey la pagó. Claro. Pero después yo no fui registrado nunca con documentos. O sea, en la Liga MX nunca, con la Liga Primera de Son, nunca. Nunca. Siempre con tus papeles originales. Mi acta, mi acta que, que era de cachirul, era 1970. Claro. Y mi acto original es 67. 67. 1967, sí. Al final de cuentas, internamente no tuvieron un solo castigo, Juan Carlos. ¿Nosotros? Pues sí. No. No, ¿verdad? Ustedes no. No, pues que. El castigo fue para el fútbol mexicano. Es correcto. El tema del Mundial. Los culpables, pues en algún momento, pues tú tenías ilusiones y muchas. Y tú no sabías que estabas haciendo daño, que terminó siendo. Partenense era muy común, güey. Cualquiera. Yo recuerdo primos en el rancho, güey. Para arreglar papeles para Estados Unidos, se registraban como hijos del tío, güey. Acuérdate, los frías. Claro. Dicen que los frías llegaban con. Para un Mundial juvenil y iba a despedirlos hasta el 10, güey. Llegaban con tres pasaportes. Claro. ¿Cuál juego? Claro, claro. Imagínate. Pero bueno, esos son otros, otros tiempos. Pero también decirte, David, que si yo jugaba contra Guatemala, contra Honduras, contra Costa Rica, eran cachigules, igual que yo los guayas. Eran de mi edad. Era muy común. Eran de mi edad. Dicen que el Aurelio Rivera era el más grande de todos. No sé cuántos años sean realidad los años de Aurelio. Sí. Yo soy 6'7. Exacto. No sé si Aurelio era 6'6 o más. O 6'5 o más. Oye, Juan Carlos, ¿en qué momento empiezan las lesiones en Juan Carlos Chávez, que fue un factor contra el cual luchaste toda tu carrera? Sí. Fíjate, David, que creo que yo tuve la culpa. Ajá. Porque yo cometí errores de novato. Y en este equipo Atlas en el que yo llegué... ¿Cómo que hay errores, Juan Carlos? Mira, yo terminaba los partidos el sábado en la noche y tenía mi carrito allá afuera del estadio y me iba a Zamora y llegaba a las 3, 4 de la mañana. Porque aparte no había autopista, güey. No había autopista. Mira, por acá, por la libre. Exacto. Y quiera si no, me empezaba a incomodar los aductores y yo jugaba. Claro. Y después de salir muy cansado, pues me iba porque tenía la necesidad de mi familia. ¿Sí me entiendes? Y yo tenía mi novia también en Zamora. Y pues quería estar allá porque aparte, pues también era como la sensación. ¿Sí me entiendes? Me gustaba estar en mi pueblo. Claro, eres el ídolo del pueblo, güey. Es correcto. Titular en Atlas. Y bueno, esos errores que cometí me cobraron factura, que sin yo darme cuenta, la cagué. Me equivoqué. Y posteriormente a los años, voy aprendiendo y voy aprendiendo en el camino y me encuentro gente buena que te orienta y te ayuda y te guía. Claro. Conoces a Mauricio González. A González Alcerca. Otro cabrón que también subió como yo, pero me ayudaba a tener rumbo. ¿Sí me entiendes? Claro. Y me di cuenta que había que ser profesional y disciplinado, pero ya me había comido muchas lesiones. Con la potencia que yo tenía, David, y lo que yo jugaba, podría jugar fuera de México. Yo sentía, pero cometí muchos errores y esos errores se pagan. Y a final de cuentas, bueno, pues esta fue mi carrera. Jugué 16 años profesional y me retiré a los 32. ¿Con cuántas operaciones? Con 17. 11 en las dos rodillas. Pero te voy a decir una cosa, David. Ninguna me mató. Yo me operaba y mi objetivo era volver a la cancha. Y me esforzaba como no te imaginas en mis rehabilitaciones, pero lograba regresar. Y llegó un momento que en el último año en Atlas y donde estuve ya, me infiltraba las rodillas para jugar y dije ya, no es sano. Si gané tres pesos en el fútbol, cuando yo esté viejo, si Dios me da licencia de ser viejo, no me va a alcanzar para darme salud. Y creo que me retiré a tiempo. Yo me acuerdo, Juan Carlos, esa etapa en Atlas, al final de los partidos no podía subir las escaleras, cabrón, del estadio. ¿Te acuerdas? Pero acuérdate que yo me quedaba 45 minutos poniéndome hielo en mis rodillas y cuando me lo quitaba, me bañaba y todavía estaban entumidas. Claro. Y subía las escaleras de ladito. Sí, como viejito. Pero aparte eran muchas escaleras que están ahora. Sí, sí, sí. Subía así las escaleras porque no podía subir de frente porque mis rodillas no flexionaban, pero era para aguantar un poquito más. Y también te das cuenta, David, que yo me apuraba siempre para regresar, pero nadie te lo agradece. No. Nadie te lo agradece. ¿Te acuerdas cuando Bielsa fue y se te metió allá con la tía? Si tú no cuidas tu físico, nadie te lo cuida. Claro. Un día, mira, ese tema que tú hablas de Bielsa. O sea, yo llego al hospital con el doctor Mendoza. Sí. Raúl Mendoza. Raúl Mendoza. Claro. Y el doctor Jaime Michel, que me quería mucho y que lo quiero mucho y me quiere mucho. Te paso el doctor. Me dice, Juan Carlos, si hacemos una cirugía así, 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 te soluciono tu rodilla. Y dice el doctor Mendoza, doctor, dele. Y yo le dije, no, ni madre, ¿cómo dele? Cabrón, avísale a Bielsa. Claro. Avísale a Bielsa, cabrón, que nos mata a los dos. Y dijo, no, ni madre, yo mando. Lo acababan de meter. Él era socio del club de Colomos. Claro. Lo pusieron de doctor y quitaron a Tito, al hijo del pistache. A Tito Torres Mata. A Torres Mata. Sí. Y bueno, quitan a Tito o lo bajan a la juvenil y ponen a Mendoza y Mendoza. Y dice, no, yo soy bien chingón. Va, va. Se la pela Bielsa conmigo. Y le digo, pues, ni madre, ¿me operaron? Le dije, avísale a Bielsa. Dijo, no, ni madre, yo mando. Dije, ah, bueno, pues, este tiene. Este tiene poder, claro. Este tiene poder. Y bueno, que me operen. Bueno, me operaron. Y al siguiente día, Bielsa llegó encabronadísimo a la casa de la tía. Que, por cierto, en paz descanse. Ya murió. Y bueno, pues, llegó y me dijo. Tú en la cama. Yo en la cama, recuperándome. Me dijo, usted es un hijo de puta. Usted hace lo que quiere y aquí yo mando. Y cerró la puerta y se fue el güey. A su puta madre. ¿Qué chingada se creíste? ¿Qué pasó? Raúl, ¿qué te dije, hijo de la chingada? No, ni madre, se la pela conmigo y no sé qué. No, pues, con Bielsa no se la pela. No, no, Marcelo, Marcelo, no. Con nadie, nadie. Claro. Nadie, nada más con don Enrique Beliegas. Sí, pero sí, en el follo sí. Y bueno, así fue. Y a donde voy es que te digo que si tú no cuidas tu físico, nadie te lo cuida. Yo me apuraba para regresar y jugar, pero nadie te lo valora. Y yo me lesioné y me volví a lesionar porque quería estar dentro de la cancha. Pero bueno, al final de cuentas, así fue mi carrera, pues. Juan Carlos, ¿en ese entonces ya Bielsa era un fuera de serie? Sí. ¿Sí? Sí, sí, completamente. Era diferente. Mira, yo platicando con Poncho Sosa, yo le digo, Poncho, ¿Bielsa le cambió el ritmo al fútbol mexicano? ¿O no? Y me dice, sí. Si tú jugabas contra el equipo de Bielsa, era muy difícil que nos ganaran. Corriamos. Éramos 11 y corriamos como locos. Inclusive, yo recuerdo una vez que Martín Ubaldi le dice a Bielsa en el entrenamiento. Profe, fíjese que me anda oliendo aquí, aquí atrás. Y le dijo Bielsa, Martín, un piquetito para entrenar. La chica quería puros piquetitos. Y esos piquetitos así me dejaron a mí. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Esos piquetitos así fueron, pero era un fuera de serie. Bielsa. Oye, Juan Carlos, a pesar de tus limitaciones en las rodillas, llegaste a la Copa del Mundo, güey. Sí. Llegaste a la Copa del Mundo 94. Pero todavía estaba a la mitad ahí de mi capacidad. Ya después, después de regresar de la Copa del Mundo, ahí me operaron las dos rodillas. Pero. Y yo me calenté de más. Y yo, yo acepté la cirugía para las dos rodillas. Y ahí me equivoqué, David. Oye, ese, esa selección estaba cabrón. Él jugaba. Los volantes. Y los volantes que había. Jugaba. Nacho, Marcelino, Del Olmo, Ramón. Su madre. Venja. Venja, claro. Claro. Misael. Misael. Sí, no, no, no. Era un equipazo. Claro. Pero aparte, yo estaba afuera y los veía y a veces jugaba. Pero yo estaba afuera y los veía y decía, no mames, estos güeyes son re buenos. Eran muy buenos. Era Zague. Sí. Era o Luis García o Hugo Sánchez. Sí, Benjamín Galindo. Jugaba Nacho Ambriz y jugaba Marcelino por un costado y por el otro costado jugaba. Ramón o Del Olmo, ¿no? No, Joaquín. Joaquín Del Olmo. Joaquín Del Olmo. Porque Ramón lo pusieron de lateral izquierdo y a Jorge Rodríguez lateral derecho. Y en la central estaba Claudio. ¿Y qué? Con Ramírez Perales. Y el portero era Jorge. ¿Qué pasó, no? Y afuera había una bola de güeyes. Bueno, estaba toda una banda, ¿no? Sí. Luis Miguel, Hermosillo, tú. Que también jugaba. Ordiales. No, Ordiales no estaba. ¿No estaba? Jorge Rodríguez. No, era titular ese güey. Ah, Jorge era titular, claro. Era titular, no. Cierto. Un mundialazo ese. El cadáver. Está el pinche cadáver. Estaba Carlos Hermosillo. Estaba Misael. Estaba el cadáver. Estaba Luis Miguel. Bueno, no mencionamos a Benjamín Galindo. Estaba adentro o afuera. Estaba yo. Estaba el Beto Aspe. El Beto Aspe. No te lo mencioné porque estaba castigado el güey. Claro. Y aparte estaba, ¿qué? ¿Adrián? ¿Adrián era el segundo portero? Adrián Chávez. Adrián Chávez, claro. Y Félix Fernández era el tercero. José Luis Gómez. José Luis, el que estuvo en Tecos Pumas. Auxiliar de Memo Vázquez. ¡Pepe Salgado! Pepe Salgado estuvo ahí. Mundialista también, tienes razón. Pepe Salgado. El Potro Gutiérrez. Estuvo en esa selección. Y creo que no me falta ningún. Oye, JC. ¿Era complicado, Hugo? En ese entorno, en ese grupo, ¿no? No, especial. Pero no complicado. Un tipo profesional, disciplinado al 100. Y bueno, en esa selección, David, él ya era grande. Sí, sí, ya fue. Y él inicia el primer partido del Mundial. Y posteriormente, al segundo partido lo sacan. Inicia Luis García de centro lantero. Y Luis García mete dos goles. Ganamos el partido. Y fuimos al tercero contra Italia con vida. Y ahí, en el tercero contra Italia, no juega Hugo tampoco. Tampoco. Y el equipo empata 1-1. Y pasamos como primer lugar del grupo. Y después viene Bulgaria y se arma todo ese relajo. Exacto. Pero Hugo no hizo, perdón, no hizo ningún conflicto. Por no jugar. O sea, cuando el doctor no lo puso. El conflicto fue después de que terminó todo. Exacto. Pero en pleno Mundial no hubo ningún problema, ningún, nada. Nada. Ustedes en la banca JC, el día de Bulgaria, ¿se dieron cuenta que Hugo no quiso entrar o no se dieron cuenta? Yo estaba calentando. Claro, güey. Por eso te pregunto. A mí me paran a calentar y el estadio empieza. Hugo, Hugo. Y paran a calentar en Mosillo y el estadio. Hugo, Hugo. No me voy a decir un desmadre. Pero después paran a calentar a Hugo y el estadio explota. Claro. Estamos calentando los tres y de repente, pues el estadio seguía. Hugo, Hugo. Claro. Más fuerte y más fuerte. Y bueno, me dije a Varón lo llama y estaba, no sé si a 15 metros de nosotros. Claro. Y yo volteo y ellos platican entre los dos y regresa Hugo a calentar y se para a un lado de mí y yo le pregunto, Hugo, ¿entras? Y me dice, no, si me va a meter, que me mete, que me mete en mi posición y si no, que no me meta. Me quiere meter por Benjamín Galindo en su posición y si me va a meter que me mete en mi posición, si no, que no me meta. Se sintió ofendido porque lo iban a meter en la posición de Benjamín, que también era cierto que esa no era la posición de Hugo. Estamos de acuerdo. Y a final de cuentas terminamos perdiendo en los penales y el perder en los penales, pues se armó después todo el conflicto, ya que todo mundo sabe. Pero sí creo que Hugo no quiso entrar, porque iba a entrar en una posición diferente a la que era él. Así fue. ¿Qué experiencia te dejó esa Copa del Mundo a ti? Era, bueno, trabajar con los mejores jugadores de México pues no era cualquier cosa, David. Claro. Y yo sentía que podía estar a la altura de ellos. Claro. Y posteriormente hago la pretemporada con Atlas, con Bielsa y viene la lesión y ahí después de la lesión ya no pude competir, pero en lo más mínimo como para pensar en una selección. Exacto. Pero el jugar con esos monstruos era muy padre. Jorge Campos era un fuera de serie. Ese güey no entrenaba, ese jugaba extremo izquierdo de los interescuadras y los porteros era Adrián y Félix y este jugaba extremo izquierdo. Y el día del partido jugaba, pero aparte no calentaba. Es que yo. Se iba a la selección a calentar y ese güey de repente me decía el doctor, Jorge, faltan dos minutos, Jorge, ya voy doctor, no te pongas nervioso. Botaba tres veces el balón y se iba a la cancha ese güey. Y aparte JC, no sé si así era como jugador, come mango, come frijoles, o sea, no come acorde a un profesional. No, eso es un caso especial, ¿no? Pero aparte era muy bueno. No, no, un adelantado. Yo estuve en una Copa Oro antes del Mundial. David, acuérdate que la selección fue a la Copa América de Ecuador a la primera Copa América que se juega a la final contra Argentina. Y acá se hizo una selección B con los jóvenes que estaban levantando la mano. Claro, es cierto. Como posibilidades. Esa selección la dirigía el Tuca. Sí, es cierto. Y ahí estaba Octavio Mora, que ese güey era un jugador azul. Una zurda, ¿no? Jugador azul. Estaba Octavio, Joaquín, Jorge Rodríguez, yo, Ricardo Cadena, el pelón Montesioca, Vidrio. ¿Quién más estaba en esa? Abraham Nava. Nava, el negro. Estaba Santillana, Luis Miguel Salvador. Toda una bola de chavos que empezaban a levantar la mano para un cambio generacional. Y bueno, de esa selección llega la selección mayor de jugar la final de la Copa Oro en Ecuador, si no mal recuerdo. Y sacan a unos grandes y meten a unos jóvenes. Y ahí se quedó Octavio, Jorge Rodríguez, Joaquín, Turrubiates, yo, Cadena, creo. Nos quedamos ahí. Y Octavio en esa selección. Se demora. Y Alberto Coyote, que también era un jugador azul. Y Alberto Coyote. Y bueno, Jorge Rodríguez, Joaquín del Olmo. Y como que viene ahí un cambio de generación. Meten a unos jóvenes y sacan a algunos grandes. Y ahí el proceso sigue para la eliminatoria. Y la selección, acuérdate que terminó calificando con un gol del abuelo cruzado en Canadá, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí quedaron algunos fuera y llevaron a algunos otros. Y ahí yo me alcancé a colar en esa selección. Oye, todavía JC, en el mundo de lesiones, ¿te alcanza para ir al Morelia de Tomás? Y jugar bastante bien. Sí, pero ahí estaba bien todavía, fíjate. Sí, todavía me sentía bien porque estando en Atlas yo sentía algo que me rasgaba por dentro en mi rodilla. David, como si fuera un clavo en mi rodilla derecha. Y no me dejaba apoyar y no me dejaba arrancar. Y obvio, no me dejaba frenar. Y era muy incómodo. Yo estaba en Atlas con Solari, el papá de Santiago. Y ese señor me quería mucho, pero yo no podía. Y él intentaba ponerme y mi rodilla no me respondía. Yo sentía que una navaja me cortaba por dentro así, David. Y bueno, llegó al Morelia. Y en el Morelia, pues, arrancamos con Carlos Bracamontes el torneo. Y a las cinco, fecha seis, le dieron las gracias. Éramos muy malos. Y llega Tomás. Y Tomás me dice, ¿y tú, cabrón, por qué no juegas? Claro. Le dije, Tomás, es que me duele una rodilla. Me dice, es que tú, cabrón, con una rodilla eres mejor que varios de aquí. Claro. Y me metió así. Así como estabas. Así como estaba. Íbamos a jugar contra Atlante. Y en el Atlante jugaba Zague. Le dieron una pelota larga y yo lo corretié. Y dije, lo voy a asustar y me le barrí. Y se levantó así el güey. Y con su taquete me rompí toda la rodilla donde me dolía. Chin. Bueno, me quedé en México. Y el doctor Sarur me arregló el problema. O sea, con esa barrida me arreglaste. Me arreglé. Pero el doctor Sarur comete un error. Me cose mi rodilla así. Ajá. Y cuando yo flexionaba. Ah, hijo de él. Ahí te encargo el dolor. Pues, no, David. Se me empezó a poner morado en la rodilla de un lado y de otro. Porque me cosió así. Estirada. Es correcto. Me tenía que haber cosido así. Para yo poder hacer mi flexión. Bueno, el doctor cometió el error y me cosió así. Y se me empezó a poner morado aquí. Y acá donde estaban las puntadas. Y yo jugaba con puntadas, David. Me metía. Tomás, voy con puntadas. Claro. Y ya me sentía yo bien. Pero se me empieza a poner morada la rodilla. Y yo le digo a Tomás. Tomás. Déjame ir a Guadalajara. Ay, madre. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este cabrón. Claro. Y agarré mi carro y vine a Guadalajara. Y yo con el doctor Michel. Digo, doctor, ¿cómo está mi rodilla? Me dice, ay, cabrón. ¿Qué traes? No te preocupes. Lo solucionamos ahorita. Súbete al tirófano. Me dijo. Me dice, si te duele, avisas. Y haz de cuenta con gilocaina. Ajá. Y el doctor empezaba a cortar. Ay. Y metía más gilocaina. Y luego del otro lado. Ay. Más gilocaina. Y ya me cose. Ya me cose así. Y bueno, pues yo ya podía hacer esto. Y me dijo. Listo. Juan Carlos. Regresé a Morelia y jugaba compuntado a los partidos. Y el siguiente torneo yo ya estaba listo. Ya estaba bien. Me sentía muy bien. Por eso que dices que fue buen torneo. Sí. Porque el Morelia se salva. Desciende Pachuca. Y nosotros nos elimina a Chivas aquí. Sí, señor. En la semifinal. Aquí el gol del tilón. Es correcto. Pero nosotros. Claro. Tomás muy astuto en paz descanse. Ese equipo jugaba bien. J.C. Jugaba bien. Jafé, tú, Cleomar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Que Tomás tenía muy buen ojo el pinche Tomás. Capaz que no era un trabajador muy, muy. No era muy trabajador en cancha. Pero era muy astuto. Claro. Para elegir a sus jugadores. Él tenía. Él trajo a Claudinho. Sí. Sí, sí, sí lo trajo. Trajo a Claudinho. Trajo a Cleomar Pires. Sí. Trajo a Carlos Bustos. Sacó una pandilla de chavos y trajo a otros. Y acertó muy bien en el equipo. El equipo aquel jugaba con Martínez. Adrián. El Fugas Martínez. Sí, sí, sí. Jugaba por derecha Roberto Hernández. Claro. El aula técnico de Cimarrones. Jugaba. ¿Bustos? Bustos. Y, ay, güey, Chuy Gómez. Chuy Gómez, es cierto. Y por izquierda, por izquierda jugaba el Jimmy, no sé qué madres de León. Alarcol. No, Alarcol no. Jimmy. Gómez. Un lateral. Un lateral izquierdo de León. Jimmy López. Jimmy López. Jimmy López de León. Buen jugador. Sí, sí, sí. Jugaba Jimmy. Y en media cancha jugaba Héctor Islas. Yo jugaba por derecha, por izquierda el Mudo Juárez. Sí. Y en punta jugaba el Fantasma, Claudinho y Jafet Soto. Soto, sí. Y le dábamos pelea a todos. Jugábamos bien. Sí, sí, sí. Jugábamos bien. Aquí a Chivas lo tuvieron al borde. Sí, jugábamos bien en ese equipo. Se termina salvando ese Morelia. Y acuérdate que ahí, no sé si tú trabajabas ahí ya para TV Azteca. Sí, sí, claro. Ellos habían comprado a Veracruz. Sí, es cierto. Y comprado una Morelia. Correcto. Y cuando Morelia les empieza a dar satisfacciones, mandaron a la chingada de Veracruz. Se quedaron con Morelia y metieron todas las técnicas al Morelia. Y yo regresé al Atlas. Sí. Al Atlas regresé con la Volpe. Exacto. Porque la Volpe, a mí me dijo la directiva que me pidió. Que me pidió. Y bueno, yo llegué al Atlas con la Volpe a pelearme todos los días. ¿Te acuerdas? Todos los días. Era muy feo. Tú ya en la etapa final de tu carrera. Sí. Era complicado, ¿no? Sí, pero muy buen técnico. Pero... Tú siempre, tú siempre en ese aspecto, te tengo que reconocer una cosa. A Ricardo le has criticado las formas, no al fondo. No, las formas eran muy malas. Las formas, ¿no? Sí. Muy malas. Muy malas, malas, malas. Y... Pero lo otro era muy capaz, muy bueno. Y no hay que dejar de reconocerle toda su capacidad, pero lo otro no era bueno. ¿Y de ahí a dónde vas? Del Atlas ese... Ah, bueno, nos venden un paquete de la Volpe, nos venden un paquete a Pachuca. A Pachuca. David Soto, mascareño, Daniel Guzmán y yo, órale. Ah, bueno, claro. Allá llegamos. Y ya después de ahí, yo salgo a Pachuca, el gordo Guzmán se retira, yo salgo a Pachuca y Mauricio González me lleva a Tijuana y ahí jugué mi último torneo. ¿Tu partido? Sí, mi último torneo. ¿En qué momento te nació la inquietud de ser entrenador? Después de descansar un año, David, de no hacer nada, de andar de flojo con el gordo, con Guzmán. Sí. Nos propusimos ser técnicos los dos y empezamos a estudiar. Yo llegué a una escuelita de Perfecto Acevedo que era Chivas Hidalgo, no sé si te acordarás o escuchaste de ella. Sí, 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 claro. Y ahí el güero real se dio cuenta que yo iba ahí porque Perfecto Acevedo jugó conmigo en el Zamora, eres de la piedad. Buen jugador, era el perfecto, era central. Y me dice, Juan Carlos, vente aquí conmigo y aquí echa a perder a estos niños. Claro. Si quieres ser entrenador, le dije, sí, sí quiero. Yo llegaba con mi trabajito estructurado y todo y él decía, eres diferente a los demás, güey, a las cosas que yo estudio ahí en el título de entrenador. Y le dije, bueno, pues me gusta y voy a empezar. El güero real se dio cuenta que yo voy ahí y me manda a hablar a Verde Valle. Y me dice, Juan Carlos, quiero platicar contigo. Dije, chingapos, en Chivas. Verde Valle, cabrón, claro, Chivas, ¿no? Claro, tú identificabas con Atlas toda la vida, güey. Las patadotas. Bueno, nos dábamos unas patadotas. Y bueno, el güero me manda a llamar y voy. Y entro ahí a Verde Valle y pues te sientes medio incómodo. Es otro club y eran los rivales, pues, a vencer, a muerte, pues. Y yo entro y me dice el güero, a ver, Juan Carlos, quiero invitarte acá si quieres ser entrenador. Y le dije, no, güero, yo soy Atlas, yo soy rojinegro. Y me dice, pero jugaste en Chivas. Le dije, no, güero, ahorita desde que entré me hacen sentir mal. Claro, me siento mal, cabrón, claro. Pues es que yo soy del otro color, rojinegro. Y me dice, no, si te animas, te invito acá. Piénsalo. Y le dije, mira, güero, yo hablé con Alberto de la Torre y le dije que quería formarme entrenador en Atlas. Y yo me sentía capacitado como para transmitir lo que yo supe y lo que aprendí. Lo que aprendiste. Y bueno, Alberto de la Torre me dijo, en 10 días te doy una respuesta. Y bueno, pasaron 15 y no me la dio. Y me dijo el güero, te espero cuando gustes. Y le hablé al güero y le dije, güero, estoy, voy. Y me dice, listo, preséntate el lunes. Y el lunes llegué con el güero y me puso de auxiliar de Hugo Díaz. Pero cuando todos me vieron entre ellos, el Zul y todos diciendo, no, estos güeros me van a matar. ¿Qué es lo que hace aquí? Y bueno, me conoces y terminé siendo amigo de todos. Me quieren, me respetan y lo respeto a todos. Y ahí empecé mi formación de entrenador con güero real. Me dio la oportunidad de formarme. Y no sé si al año de estar formándome de fuerzas básicas, me dio el tapatío de segunda edición. Yo no tenía título. Me dijo el güero, estudia, quiero que hagas tu título. No quiero que compres nada porque en esos tiempos estudiaba y que podías comprarlo. Y yo empecé a estudiar, empecé a estudiar en ese full. Y después ese full me lo quitaron la federación. Y después Alberto me respaldó con un módulo y tuve que hacer tres más. Y ya me titulé técnico. Y bueno, empecé en tapatío y después de tapatío, pues ya después fue mi recorrido ahí. Dorado, León y todos esos. Vas a la selección sub 20, tercer lugar en Colombia, Juan Carlos. Sí. ¿Cuál fue el éxito de ese grupo? Pero fíjate que antes fue un fracaso. Acuérdate que cuando se va Chucho Ramírez me contratan a mí. Sí. Y esa selección va a Trinidad y Tobago y en Trinidad y Tobago fracaso yo con esa selección. ¿No calificaste? No califique. Tuve 25 días. Yo llegué a la selección y yo tomé la selección que tenía Chucho Ramírez. Que a final de cuentas era mi responsabilidad porque acepté. Los Giovanni, estos ellos. ¿Ya no? No, no, no. Marco, Fabián, Néstor, Vidrio y esos. Ah, claro. Sí. Fuimos a Trinidad y Tobago y no calificamos. Memo Cantú me lleva a mí a la selección. Ya me había querido llevar anteriormente a la 20. Yo estaba en León y le dije no. Y posteriormente me ofrece ya la 20. Cuando se va Chucho Ramírez a la América queda la selección sub 15, sub 17 y sub 20 libres. Exacto. Y ahí contrata a Juan Carlos Chávez, a González Chini y al Potro Gutiérrez. Y ahí yo llego a esa 20. Y mi resultado provoca que Memo Cantú renuncie porque nos va mal. Fracasamos en Trinidad y Tobago. Pero después se va Memo Cantú y contratan a Néstor de la Torre. Acuérdate. Claro. Y Néstor me dice Juan Carlos te vamos a dar un proceso más completito. Y un proceso más completo pues conocimos todo el fútbol mexicano. Y llevamos a los mejores que en algún momento también fui criticado. Porque por ahí saltaron algunos papás de algunos chavos que yo tenía preferencias por algunos. Y yo les dije sí, sí tengo preferencias por los que juegan bien. Muy bien, claro. Por supuesto. Y no tengo amistad con nadie ni compromiso con nadie. Porque también me hicieron como me quisieron hacer ver como que yo tenía compromiso con Matías Bum. Con Matías Bum que me acuerdo. Claro, claro. Y yo les dije en una rueda de prensa ahí en el car les dije miren yo no tengo representante ni de jugador ni de entrenador ni de nada. No tengo compromiso con nadie. Tengo amigos. Pero compromiso con alguien con nadie. Solamente con el fútbol mexicano. Y rásquenle por donde quiera. Y hasta ahorita David sigo sin representante y me manejo solo. Si me habla Poncho le digo sí o le digo no. Y sigo igual. Y esa selección hicimos un proceso completito muy bueno. Algún día Néstor de la Torre me dice oye Juan Carlos nos encontramos ahí en el car caminando. Y me dice oye güey perdón que no puedo atender ahí tu selección. Le dije Néstor no mames pues si la selección mayor es otro pedo. Claro, claro. Sí, despreocúpate que yo me la sé. Y le dije te voy a decir algo. Cuando yo estoy aquí y Memo Cantú me dice que él tenía la intención de contratar a Mejía Varón que estaba en Puebla. Puebla. En el TEC de Puebla para atender a selecciones menores. Y dijo Néstor oye esa es una buena idea güey. Pero es una idea que nace de Memo. Claro. Que me la comentó a mí. Yo se la comparto a Néstor. Y yo le digo a Néstor y yo tengo otros candidatos más. Claro. Y me dice mándame un correo güey y ponme esos candidatos porque voy de carrera. Órale. Y yo le puse al güero Real. Le puse al vikingo Dávalos. A Héctor Real. Le puse a Juan Carlos Ortega y a Sergio Almaguer. Llegó Juan Carlos Ortega y llegó Sergio Almaguer. Y hicimos buen trabajo. Entre todos hicimos buen trabajo. El potro había tenido un problema fuerte en una gira. Hay unos detalles ahí de algunas cosas que se tomaron y que no fue bien visto. Y Néstor dijo córranlo. Y dijo Juan Carlos, no. Déjame conocerlo primero y tomo la decisión. Exacto. Y al final de cuentas lo aguantaron al potro y fue campeón del mundo. Claro, claro. Pero éramos comandados por Juan Carlos Ortega. Trabajazo que hizo ese lancho Juan Carlos. Mi respeto, la verdad. Y aparte, estábamos en esa selección conociendo todo el fútbol mexicano y llevábamos a los mejores. Los conocí a todos los U-20. Pero se me escapó uno, David. Un cabrón se me escapó de todos. Raúl Jiménez. Puta madre. Se me escapó. ¿No lo tienes en el radar? Yo no lo tuve en el radar. Nunca. Te voy a platicar algo. Cuando los hallazgos de México contratan a alguien de provincia como que se sienten celosos y creen que aquellos son los mejores y que nosotros no podemos. Alfredo Tena era el director de fuerzas básicas de América. Yo llegaba a ver la 20. ¿Sabes cuándo me abrió la puerta? ¿Sabes cuándo me saludó? Nunca. 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 Y yo llegaba, veía a los chavos y yo apuntaba. Pero nunca Alfredo Tena se acercó como para decirme, Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos, ahí está ese güey. Claro. Nada. Cero. Nada. Inclusive esa 20 de América fue campeón a su 20. Claro. Y yo no tenía jugadores de América porque bajaban muchos a jugar en esa 20 de primera división. Inclusive en algún momento llega Pepe Vaca. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y enseguida me cuestionó, oye, ¿y ese gordito quién es? ¿Y por qué no tienes a nadie de América? Claro. Le dije, pues porque ahí están los mejores, güey. Y ese gordito se llama Jorge Mora y velo jugar. Exactamente. Que veas. Y, pero que bueno, éramos como muy cuestionados porque éramos de provincia. Claro. Y como que yo iba a la América y ni te hacían sentir bien. Exacto. Era incómodo. Y dices, pues ni modo, güey. Si no les agrada, pues ni modo. Claro. Si no quieren, no hay. Y bueno, ahí empieza a trabajar Juan Carlos Ortega con González China. Sí. Y un tema ahí de González China. González China era la volpista. Claro. Inicio a las 5, iniciaba a las 6, el cabrón. Llegaba a estar, o sea, no siempre. No, no, no sabes, hinche González China. Buena persona, trabajaba bien, pero irresponsable en los horarios hasta la chingada. No, no, sí, perdón. No, no, no hay problema. Y bueno, González China, Juan Carlos le dijo, José Luis, una, José Luis, dos, José Luis, tres, a la cuarta te vas y lo corrió. Exacto. Y ahí puso al Potro en la 17, que termina siendo campeón del Potro. Y al Potro lo acompaña de Mario Arteaga, que yo lo había llevado a la selección. Y a mí me pone a Sergio Almaguer, que yo había, que yo había propuesto Almaguer para la 23, pero después el Néstor de la Torre contrata, creo, al Chepo o no sé si Héctor González Iñarrito. No, Héctor González Iñarrito contrata al Chepo y el Chepo llegó como con 10, 15 personas. Sí, sí, sí. Chava Reyes, Chuy Rodríguez, todos. Todos, claro. Todos. Y llegó también, bueno, el flaco Tena para dirigir a la 23. Y Sergio Almaguer quedó volando, que lo habían contratado para la 23, y me lo puso Juan Carlos Ortega de auxiliar en la 20. Claro. Y es ahí donde con Juan Carlos Ortega hacemos un buen trabajo, Sergio Almaguer, el individuo, Guillermo, Juan Carlos y yo. Y bueno, pues toda la gente de cuerpo técnico. Y sí hizo un buen trabajo en esa selección su 20. ¿Quién era tu 9 que se te fue Raúl? Que no lo viste a Raúl. ¿Quién era tu 9? No, es que yo tenía buenos 9. Yo tenía a Ulises Dávila. A Luli, claro. Tenía a Alan Pulido. Sí. Tenía a Taufí Guarix. Sí. Y tenía al Negro y Zazola de Pumas. David y Zazola. Yo tenía 4 9 de calidad. Y a mí se me patinó ese chavo, yo no lo conocí nunca. No lo ubicaste nunca a Raúl. Bueno, hace dos años me dijeron, ay Juan Carlos, ¿y por qué no llevaste a ese güey de Raúl Jiménez? Dije, no mames, ese güey no es 91. A huevo que es 91. Pero bueno, a eso te digo lo de Alfredo Tena. Yo llegaba y a mí nunca me mencionaron, hay un buen jugador ahí. Mira, yo estaba buscando un volante de ataque. Jorge Mora, yo tenía un problema con él porque... El peso. El peso y era fastidioso. Jorge no jugaba, ah, qué pedo te metías con él. Y aparte eran chiquitos de 20 años, 19 años y te hicieran caras en selección nacional. Y luego ponerte esta nueva ropa que te exhibe todos los excesos que tienes en tu vida diaria, valiste madre. Y yo tenía, había un chavo, un volante de ataque de Pachuca. Pachuca empezaba a trabajar muy bien en fuerzas básicas. Y había un, no recuerdo su nombre, le decían Cuauhtemito a ese güey. Jugaba bien. Jugadorazo. Pero no me llenaba a mí como volante de ataque. Y un día le digo a Juan Carlos, bueno, tenía a Jorge Mora, a ese Cuauhtemito de Pachuca, y tenía a... No, Chaton era doble contención junto con Diego de Buen. Esa selección jugaba con Carlos López, un chavo portero de León que se fue a jugar a Argentina con Carlos Ahumada. Y el otro era Toño Rodríguez, que era 92, uno 91 y el otro 92. Jugaba en ese equipo, yo jugaba con línea de 5, dos contenciones, un volante de ataque y dos puntas. Y la línea de 5 era, estaba Néstor Araujo, el Fórez Álvarez y el flaquito Reyes. Diego, claro. Dieguito Reyes. Y por fuera jugaba el chavo este, lateral derecho de Atlas, César Ibáñez. ¿Al César Ibáñez que fue a San Luis después? Sí. Y el otro güey era un rubio de Atlas, zurdo. ¿Rubio? Sí, sí, sí. Inclusive lo prestaron a España, por allá anduvo. Ahorita me acuerdo de él. ¿No era gallegos? No. No, en media cancha, Saúl Villalobos. Ah, el Colorado Villalobos, claro. En media cancha jugaba chatón con Diego de Buen. Jorge Mora, Pulido y Taufik. Pero yo no, a mí, a mí Mora no me, no me, no me llenaba completamente. Y un día le digo a Juan Carlos Ortega, ya tengo al volante de ataque. ¿Quién? Ulises Ávila. No creo. No sabe lo que hacía Ulises Ávila con Pulido y con Taufik. No sabe lo que hacían, David. Nada más que en el Mundial no me anduvieron también, si no son campeones del mundo a sus chavos. Y a final de cuentas se consiguió un tercer lugar, pero eliminamos a Colombia en su casa. Oye, ¿y qué le pasó a chatón? Hasta ahí estaba llamado a ser figura. Tú veías un pinche volante de contención de 1.90, con zancada, con buen remate de cabeza, fuerte para trabar. Tú decías, ese güey iba a ser para Europa. Sí, creo que se sintió rockstar. Puede ser, ¿no? Tenía todo, Juan Carlos. Yo llegué a Chivas con Juan Carlos Ortega, me lo encontré todo tatuado por todos lados, creyéndose la maravilla. Y no es así. Cuando pierdes piso, es peligroso, David. Es peligroso. Y el chatón ganó el mejor tercer jugador del torneo. Pero bueno, yo digo que he escuchado de repente que por qué no seguimos procesos completos de estos chavos. No, es que el chavo se va siguiendo el proceso solo. Se va ganando su lugar. Su responsabilidad, su profesionalismo, su disciplina. Como técnico, si no te da, ¿cómo lo vas a poner? ¿Cómo lo vas a poner si no te da el chavo? Si le gusta la fiesta, si le gusta la noche, no te da, no te da. Y yo me encontré al chatón. El chatón fue campeón olímpico. Sí. Y a veces hay éxitos que te hacen daño. Claro. Que son más para mal que para bien, pues, porque te desubican y te desordenan. Claro. Y bueno, y después, después de eso, pues viene la oportunidad de Atlas. Ese es como, me imagino, Juan Carlos, el sueño de tu vida, güey. Tú podrás trabajar donde hayas querido, pero el equipo de tus amores es Atlas. Y de repente vas a dirigir al Atlas, pero la mala es que no hay lana, güey. Y que van a pelear el descenso. Ese era tu panorama. No, pero David se peleaba todo. Yo antes de llegar al Atlas, yo le dije a mi mujer, fíjate que este Atlas se me hace medio malo. Era de Romano. Claro. Era de Rubén. Y bueno, yo llego del Mundial y me habla Víctor Flores y me dice, Juan Carlos, te ocupamos en Atlas. Le dije, ni madre, no dirijo a Atlas. No, pues cómo. Son remalos, cabrón. Y no tiene, claro. Último lugar en la porcentual, en la general, el equipo más goleado. Pinchas extranjeros, no los conoce nadie, no tienen dinero. No mames, Víctor, yo no voy a dirigir al Atlas, yo no lo voy a descender, cabrón. Y me dijo, ni madre, cabrón, te ocupamos. Dije, ni madre, pues no voy, cabrón. Y bueno, hablaron de la federación y de la federación me dijeron, o vas o vas, cabrón. Tienes que ir al Atlas, Víctor. Pero también la federación me respalda. Me dice Justino Decio y Juan Carlos Ortega. Me dicen, Tocayo, me dijo Juan Carlos, ve, si no te va bien, regresas con nosotros por el trabajo que hiciste. Ve, porque aparte también nosotros trabajamos para poner técnicos en primera división. Y ahí me sentí un poco respaldado. Ya platiqué con Víctor y bueno, nos pusimos de acuerdo. Y ella llegaba a mi casa en la noche y mi mujer me decía, pues ya duérmete, pues como chingas voy a dormir, no puedo dormir. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas que te dije que estos güeyes eran malos? Bueno, son más malos. Ahora que llegué, cabrón, no podía dormir, David. No, estaba cabrón. La situación de Atlas estaba cabrón. Imagínate los centrales. La Cerda. La Cerda, claro. Destor Vidrio y Ricardo Jiménez. Ay, hijos de la chingada, ¿quién marca quién? Esos eran los tres centrales. Eran los tres centrales de Romano, cabrón. ¿Tú crees que iba a poder dormir? Y peleando el descenso y había que darle solidez atrás. Aparte tenían un extranjero que era un Uchuari, creo, no sé qué madres. Y decían que era carnicero, cabrón. Y dije, no, no mames. Tenían otro hondureño. Sí, un uruguayo. Ahora me voy a acordar de él. Un hondureño. Sí, Huelcón. Huelcón, cabrón. Y luego aparte llegué y el pinche chileno este Pinto pesaba siete kilos más de su peso normal, cabrón. ¿Tú crees que iba a estar tranquilo? Hijo de la chiquita. No, pues voy a descender. Estamos. ¿Y cómo hacemos un gol? No es imposible. Estamos de la chingada. Claro. No, ¿cómo le hacemos para no recibir? No, claro. No tanto para meter. Porque el equipo adelante tenía gol, David. Estaba Flavio y estaba, estaba Yair Barraza. Y estos güeyes de repente se equivocaban y metían, metían golecitos. Pero no podías soportar el cero. Y si no soportas el cero, está cabrón que el Real Madrid tenga que meter cuatro para ganarte a cabrón. No puedes ni el Barcelona. ¿Ahí trajiste a Cufre? Ahí trajimos a Leandro. Y trajimos a Erpen. Claro, para aportar la paz. Le damos a Negro Rodríguez, que era joven. A Uguizac. Claro. Hicimos una línea de tres atrás con carrileros. Y esos güeyes mantuvieron el cero como 12 partidos y con eso se salvó el Atlas. Sí, señor. Era muy difícil hacerle gol. Sí, pero decían que yo era defensivo. ¿Cómo defensivo si yo jugaba siempre con tres delanteros? Claro. Jugaba con Sergio Santana, jugaba con Giancarlo Maldonado y creo que jugaba el Negro Alonso. Claro. Y jugaba Flavio Santos de delanteros. Porque creo que Giancarlo Maldonado no coincidió con el Negro Alonso, pero jugaba el Negro Alonso, Santana y Flavio Santos. Yo jugaba con tres puntos siempre. Pero pues no metía gol. No, no. No metía gol. Pero atrás manteníamos el cero. Y nosotros trajimos a Leandro Cufré en una línea de cuatro como central y jugaba de lateral en la Champions. Exacto, con la Roma. Jugaba de lateral por izquierda y bueno, de repente en algún momento le dije Leandro, vas a jugar en línea de cinco. Pues le encontramos la posición y se ganó para jugar otros tres años más. Sí, fácil. Le duché Leandro. De la grasa de la carrera. Siendo líder, era un tipo táctico, tenía buena lectura de juego y sin ser rápido siempre llegaba a tiempo a las pelotas. Y hacía buena cobertura y los dos de adelante le hacían una buena chamba a Leandro. Y teníamos por fuera a veces a Vigón, estaba el zurdo Carlitos. No, Gutiérrez Armas. Carlitos Gutiérrez Armas, claro. Ese güey era re bueno, nada más que era más pinche tibio. Sí. Carlitos era re bueno el Carlitos. Y bueno, ahí teníamos a Telles también, teníamos a Luquitas Ayala. Teníamos a Lucas Ayala. Y ahí fuimos más o menos conformando un equipo, se salvó. Lo lograste salvar, güey. Estaba complicado. No, era complicado. Era complicado. Porque aparte, agrégale la fiesta, el negro Sandoval. No, no, no. Bueno, yo traigo al negro Sandoval al Atlas y por un error de ese güey renuncié. El negro Sandoval vamos a Cancún contra Atlante y esos dos güeyes se me salieron del hotel en la noche después del partido. El negro y Boca Negra, ¿no? No, el negro y un cabrón ecuatoriano que tenía ahí. Ah, claro, un volante ecuatoriano, claro. Ese. Ese. Se te fueron del hotel. Se salieron del hotel. Sin permiso. Habíamos perdido uno cero. Ajá. No había permiso para nadie. Me dijeron después que también Bozo se salió. De ese no lo supe. Pero de estos güeyes, te das cuenta que llegamos al desayuno. Y bueno, estábamos desayunando y salíamos al aeropuerto. Y le digo a Sergio, Sergio, ¿no has contado, güey? Te faltan dos jugadores. A Sergio Pacheco. Y me dicen, no mames. Pues ya empieza a contar. Y dice, güey, si faltan dos, pues checa a ver quién falta. Güey, habíamos perdido uno cero contra la golpe de Atlante. Sí. Y pues checa, güey, a ver quiénes son. Pues quién, quién, quién. Pues le dije, te falta el Nebra Alonso, güey. Y el otro güey. El ecuatoriano. El ecuatoriano. Y me dice, ¿qué hago? Pues voy a su cuarto, güey, a ver si están sus cosas. Están dormidos o algo. Y pues ya se va y regresa. O sea, no están, güey. Pues ni modo. Ni modo. Vámonos, güey, nos regresamos. Y ahí tomé la decisión de renunciar. Por un error de Sijo de la Checa que después me habla ya cuando renuncié. Me dice, ¿por qué estás enojado? Chinga. Esta madre, ¿cómo voy a estar enojado, culero? Yo lo llevé. Y bueno, Leandro Cufre en el aeropuerto me dijo, ni madre, Juan Carlos, no te vayas. Correlos, cabrón. No te vayas. No es tu culpa, cabrón. Pinches irresponsables esos güeyes. Mándalos por allá. Claro. Y le dije, no. Le dije, ¿sabes qué? Me estoy perjudicando mi salud porque este Atlas no es sano. Trajimos a Mansilla, trajimos a Bozo, al ecuatoriano este y al negro Alonso y era demasiada dinamita. Y dije, no, ya me voy porque me da un infarto. Y aparte que yo soy serio para trabajar y eran bravos. Sí, sí, sí. Eran muy bravos. Había un grupo que se portaba muy bien y los otros, pinche Matías, ahora me lo encuentro y me saluda toda madre. Pero Matías, él quería llegar a hacer tiro a gol e irse a su casa. No, pues no es así, güey. Aquí formamos para vender y sobrevivir en Atlas. Claro. Y yo le dije, Matías, necesito que me vayas a formar, cabrón. Y me dijo, no, yo nada más formo a mis hijos. Y dijo, ¿qué voy a andar formando? Bueno, oye, y después, bueno, a mí me llama mucho la atención tu forma de trabajar en el sentido de que vas con alguien y te vas. Cuando va Poncho a San Luis que te ofrecen quedarte, los mandas a la chingada, a la gente de San Luis. Pero David, por un error echas a perder todo tu historial. Pues a mí yo soy un tipo honesto que prefiero no trabajar que ser chueco. Yo no, yo soy un solo color, una sola pieza y yo no me descoloro, pues. Y siempre me he manejado así y así soy siempre. Y si a Poncho en este momento le dicen en UDG, te vas Poncho, Juan Carlos, te quedas ni madre, me voy con Poncho. Poncho me invitó y me voy con Poncho. Y mira que lo respaldo, pues. Claro, claro. Yo soy así, yo no le entro a lo otro. Si me ofrecen el trabajo de quien me invitó, no acepto. En esas condiciones, no, 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 así no. Oye, el Juan Carlos Chávez, entrenador, ¿de quién tiene más ascendencia? ¿Qué entrenador de todos los que tuviste desde Nacho Martínez hasta quien te haya tocado en Pachuca? ¿Quién te marcó más? Fíjate que hay un entrenador en Zamora que se llama Lalo Rodríguez. Es de los que más me ayudó a formarme de chavito. Era un tipo astuto, astuto, ventajoso de todos. Y yo me formé en la calle. A ese le aprendí a Nacho Martínez, le aprendí a todos. Alguero Real, a Pepe Delgado, de todos tienes algo. La Volpe, por supuesto, que tengo cosas. Tengo cosas de Bielsa, tengo cosas de Mejía Barón, de Manolo Lapuente, de Tomás Boy. Pero bueno, con mi esencia, pues. Pero le aprendemos a todos. Y ahora, pues también le aprendo a Poncho, porque soy parte de él, ¿sí me entiendes? Claro. Y ahí vamos. Y aparte, el otro día me reclamó el Gordo Guzmán. Me dijo, es que no mames, ahora los entrenadores se convirtieron en auxiliares. Me dijo, pues me invitó, güey, a Primera División. Y por supuesto que lo acompañé. Le agradecí, lo acompañé y trato de hacer un trabajo honesto y que valga la pena. Y ahora que me invitó a la UDG, estoy en mi casa y también lo acompaño, porque si me invitó a Primera División, ¿por qué acá no? Y aparte, vamos a ascender este equipo, David. La UDG se está trabajando con la intención de en un futuro poderlo ascender. Y bueno, con esa intención estamos ahí en UDG con Poncho. Por último, J.C., agradeciéndote que estés con nosotros. Gracias. ¿Tiene futuro la Liga de Expansión? Yo digo que no tanto. Yo digo que tiene que regresar por lo menos el ascenso. Si no regresa el descenso, que regrese el ascenso. Que completen 20 equipos de Primera División. Y nosotros no tenemos la culpa de que otros equipos no cumplan el cuaderno de requisitos, de 400 cargos requisitos. La UDG ya lo cumplió y si hay otros que no cumplen, pues es problema de ellos. Y nosotros tenemos que pelear el ascenso. Pero aparte, David, hay unos temas muy delicados y muy profundos aquí. Tantos extranjeros no es bueno. Nosotros, cuando en algún momento estuvimos en el fútbol, había 5 y 4. 5 registrados y 4 jugando. Y jugaban 4. En el DF jugaban 4. ¿Te acuerdas? Había un decreto algo así que jugaban 4. Pues es lo ideal para atraer extranjeros de calidad. Ahora traes mucha cantidad y no tanto calidad. Y aparte que le quitan un espacio a un mexicano. Y tiene que regresar el ascenso. ¿Da la impresión de que en esta categoría, con sus contadas excepciones, da lo mismo ganar que perder, Juan Carlos, en Expansión? Mira, es que, pues sí. Sí, sí, sí. No podemos decir que no porque es una realidad. Nosotros tratamos de hacer un trabajo muy serio por parte de Poncho en la UDG. Pero, pues te enfrentas. Antes era difícil que cuando no estábamos en Expansión, era difícil que aguantaras ver un partido de Expansión 90 minutos. Y ahora estamos ahí. Es la verdad. Pero ojalá que pudiera regresar el ascenso. Urge, David. Ojalá que pudieran reducir los extranjeros. También urge para que, por consecuencia, tengamos más mexicanos dentro de la cancha y tengamos una mejor selección nacional. Pues muy agradecido, Juan Carlos Chávez. Usted ha conocido más a fondo a Juan Carlos Chávez. Yo tengo casi 40 años de conocerlo. Así es que te conseguí el 58, ¿te acuerdas? Sí, sí. Te conseguí el 58 con los rojinegros del Atlas. Tengo toda una vida de conocerlo. Y siempre vertical. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo a Zamora. Gracias. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!